Hola, soy Estefanía de Agrocampo. ¿Tienes un perro adulto de raza pequeña en casa? Aliméntalo con Purina ProPlan Adult Small Breed, un concentrado que tiene una fórmula adecuada para ellos, desarrollada para ayudar a mantenerlos sanos, fuertes y vitales. Este alimento, además de tener un rico sabor, está elaborado con ingredientes y proteínas de alta calidad proveniente del pollo. Sus croquetas tienen un 29% de proteína, B, glucanos que ayudarán al fortalecimiento del sistema inmunológico y además son más pequeñas para facilitar que sus mandíbulas puedan comerlas. Este concentrado está formulado para contribuir al fortalecimiento de las defensas, la salud del pelaje y una sana digestión. Encuéntralo disponible en bolsas de 1, 3 y 7.5 kilogramos en nuestra página web www.agrocampo.com.co Si te gustó este video, visítanos en nuestro canal de YouTube Agroplay para conocer mucho más. ¡Hasta la próxima!